Te tuve que soltar porque ya era en vano Seguir pensando en ti me estaba haciendo daño Porque ya una ilusión se había terminado Pero yo no entendía hasta no comprobar Que de mí se había burlado Lloré como cualquiera que un día se ha enamorado Ahora todo es gris y ya no hay más halagos Debemos aceptar cuando nos han dejado La vida seguirá y no va a regresar Aunque la vivas llorando Me tuve que aguantar como lo hacen los mochos Y tuve que llorar hasta secar mi llanto Y mal de cien mil veces haberte amado tanto La vida me enseñó que no debo mirar Y yo nunca para abajo Ay, y se notó mi dolor Y no voy a negarlo Pero si hablamos de niveles Yo sigo estando en el mejor Se notó mi dolor Y no voy a negarlo Pero es en vano amar A quien nos causa penas Si no me valoro Si no me valoro Pagará su condena Aunque me enamoro Le va a tocar sufrir Cuando se volque la moneda Lloré como cualquiera Que un día se ha enamorado Ahora todo es gris Y ya no hay más halagos Debemos aceptar Cuando nos han dejado La vida seguirá Y no va a regresar Aunque la vivas llorando Me tuve que aguantar Como lo hacen los mochos Y tuve que llorar Hasta secar mi llanto Y mal de cien mil veces Haberte amado tanto La vida me enseñó Que no debo mirar Y yo nunca para abajo